¿Qué onda amigos? Estamos en un nuevo video, hoy les voy a enseñar cuántas wins me hago en un día en un día como... ayer fue un día así por decirlo que no tenía nada que hacer y me la pasé jugando se podría decir casi todo el día porque solo me... o sea este día nomás me paraba a comer, me metí a bañar pero tampoco me desvelé, no me desvelé mucho, me dejé de jugar a las 12, empecé como a las 2 creo o algo así pero sí jugué un buen rato la verdad y ahorita les voy a dejar aquí el resultado de las wins, cuántas wins me hice y ahorita les pondré como un mini montaje de todas las victorias que me hice así que si este video veo que es muy apoyado traeré otro día igual, otro día que no tenga nada que hacer ayer fue un día que no tenía nada que hacer ya que por lo regular los martes son los días que no salgo ni nada porque a todos les hago salir el martes así que pues si veo que es muy apoyado este video pues les traeré otro igual ya saben síganme en mi... en mi... ¿cómo se llama? en mi Twitch porque estaré haciendo transmisiones en directo para la gente que quiera jugar conmigo así y también síganme en mi Instagram por si me quieren mandar un mensaje por ahí es donde les contestaré solamente por los comentarios de YouTube y por Instagram así que eso es todo amigos, los dejo con el Edith ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!